¡Adri y sus Diverticats! ¡Bienvenidos sean todos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Caramelo. Perdonen que sea tan tímido y no me guste ver fijamente a la cámara. Soy muy tímido. Ignolen también esta mancha. Creo que Adri no limpió bien la cámara. ¿O es el rayo de sol? No sé, no sé, no sé de cámaras. En fin, aquí estamos porque Adri va a reaccionar a videos viejitos. Sí, yo quiero salir en este video. Y yo también, por supuesto, porque yo, pandita, amo las cámaras. Oh, muy bien, muy bien. Acomódense todos porque ya vamos a comenzar. Sí, ya estamos listos. Comienza, Adri. Gracias, chicos. Así como dijeron, vamos a estar viendo unos videos de cuando los Diverticats eran pequeñitos, cuando ellos eran unos bebitos. Y miren, aquí está Chocolatita. Es una ternurita. Me encantan sus ojitos. Es una cosita muy tierna. ¿No les parece? Chocolatita siempre ha sido muy juguetona. Muy, muy juguetona. Y miren, este de acá, este traviesillo, es el caramelito. Estaba tan pequeñito y le gustaba mucho jugar con este juguetito de Minion. Y aquí están los dos hermanitos inseparables. Siempre les ha gustado echarse ahí donde está esta manguera. No sé por qué siempre les ha gustado estar allí. Y Caramelito siempre ha sido un miedosillo. Miren la expresión que pone. Ay, la nana Toffis y Caramelito. Ay, miren, aquí están tomando lechita. Contrariamente a lo que siempre dicen, que la leche de vaca les hace daño a los gatos, a los Diverticats, la verdad es que nunca, nunca les provocó nada, nada de diarrea o dolor de estómago. Siempre les ha encantado tomarla. Y si tú eres nuevo en este canal, seguramente no vas a saber por qué la nana Toffis cuida de los Diverticats, que es el caramelito y la chocolatita. Te invito a que vayas a ver el video donde cuento toda la historia de por qué la nana Toffis los adoptó y los cuidó como si fueran suyos. Es una historia muy, muy conmovedora. Pero si tú ya has visto esta historia, déjame en los comentarios por qué la nana Toffis siempre ha cuidado de los Diverticats. Siempre ha estado con ellos. Mira, aquí los está lamiendo. ¡Ay! Estas ternuras, su carita de la chocolatita y atrás del caramelito, son tan chiquitos. Y ahí está la nana Toffis con ellos. El caramelito nunca se lavaba la cara, siempre andaba con los ojos todos sucios y la nana Toffis luego se la lavaba. Así que la nana Toffis fue una gran ayuda para ellos porque ella les lavaba su carita con su lengüita. Y a caramelito siempre le gustaba estarla molestando, a la nana Toffis. ¡Ay! ¡Miren a la chocolatita tan linda! ¡Eh! ¡Juguemos, juguemos! Chicos, dejen de jugar, me quiero dormir y no me dejan. La culpa la tiene el chocolatita. No, la culpa la tiene el caramelito, siempre me está molestando. No, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Ay, y miren aquí a la nana Toffis, siempre los limpiaba de las orejitas. Nana Toffis es como cualquier gatita madre, siempre su pasatiempo favorito era lamerlos, lamerlos desde la puntita de la orejita hasta la punta de la cola. Siempre ha sido una mamá muy tierna, de hecho ahora que están grandes, bueno, los sigue lamiendo. Y si tú has visto los videos anteriores, te das cuenta que aún así, aún grandotes, los sigue bañando con su lengua. Les limpia las orejitas, la carita, todo totalmente. El caramelito siempre le gustaba estar pegado a la chichita de la nana Toffis, aunque la nana Toffis ya no tenía lechita, pero caramelito le gustaba estar allí por el calorcito. Así que mientras Chocolatita hacía de las suyas con mi mano, miren cómo me la rasguñó. El caramelito no desperdiciaba ni un momento para estar en el calorcito de mamita. ¡Ay, mi mano, mi mano! ¡Chocolatita, chocolatita! ¡Mi mano! ¡Ay, sus patitas! ¡Sus patitas de la chocolatita! Miren, el caramelito viendo un video de qué youtuber crees que es. Es de Luisito Comunica, y era en el tiempo en que estaba la botella Challenge o algo así. Claro, esta es la escena más tierna. Este video me encanta porque refleja mucho el amor que se tiene. Y sin duda unos traviesillos totales. Y ahora aquí unas fotos, unas fotos que ya tienen sus mesecitos, porque los Diverticats aún no cumplen el año. En enero del año que entra ya van a cumplir su primer año de vida, pero quería mostrarles estas fotos de cuando estaban más chiquitos. Miren, aquí la nana Toffis tiene un body que le hice porque la acababa de operar. Recuerdo que tuvo una operación. Y para que no se estuviera mordiendo su herida, y para evitar que los gatitos la fueran a lastimar a la hora de que querían chuparle su chichita, le puse su body. Fueron unos días muy difíciles para la nana Toffis, pero lo superó porque ella es una gata muy muy fuerte, y lo superó. Y miren qué chistosa se ve aquí. Aquí ya están un poco más grandecitos. Si se dan cuenta, el caramelito siempre ha sido más grande que la chocolatita. Miren qué lindos. ¡Ay, la chocolatita! Caramelito durmiendo. Siempre han sido unos dormilones de cuenta. Y aquí con la nana Toffis. Pues hasta aquí los videos y las fotos. Y miren, Caramelito ya es un gatote súper grandote. Y de pandita no tengo videos de más chiquita. Aunque hice un video, y si quieres ir a verlo aquí en la parte de arriba, te dejo el enlace donde cuento la historia, cómo pandita llegó y cómo poco a poco se integró con los Diverticats y con la nana Toffis. Si tú ya lo viste, déjame en los comentarios. Y si no, te invito a que lo vayas a ver porque está muy lindo y muy conmovedor también. Ella también tiene su historia. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este video. Hoy queríamos hacer algo un poco diferente para recordar viejos tiempos y ver cómo han crecido estos gatos. Y ahora ya son unos grandotes y la nana Toffis los sigue consintiendo. Como desde el primer día. La nana Toffis es una reina, es una mamá, súper mamá. Y por eso la quiero mucho, mucho. Y ella y todos nosotros nos despedimos y les dejamos muchos, muchos abracitos divertidos. Los queremos mucho. Recuerden que nos vemos en unos días más con otro video de los Diverticats. Pero no te vayas todavía. Mira, aquí te dejo más videos para que te sigas entreteniendo. Vamos, dale, pícale al que tú elijas porque esto se acaba. Los queremos mucho, 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 miau. Adiós.